Solo los pendejos deciden declararse a quien les gusta en San Valentín con una cartulina y todo. Lo único que terminan haciendo es humillarse solos y hacer sufrir a la otra persona de presión social. Ja ja ja. Si, solo un pendejo haría tal cosa. Su puta madre nos desvelamos haciendo esta cagada para nada.